LARGARON EL PREMIO LETEO Segundo turno, sobre 1000 metros Sale rápido a hacer la delantera, por dentro el 1 Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 6 La tercera ubicación, por dentro se viene arrimando el 3 Abierto viene ganando terreno el 4 Medio cuerpo de 7, más atrás el 8 y el 2 Descontado los primeros metros de la prueba Pasa a comandar abierto el 6 Estira cuerpo de ventaja sobre el 1 La tercera ubicación, por el centro de la pista Lo viene haciendo el 3, más abierto el 4 Los competidores de la séptima carrera Premio LETEO, segundo turno Hueca en el codo, hacen el ingreso a la recta final Últimos 350 metros de la prueba Se desprende la delantera del 6 Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Por el centro de la pista viene cargando el 4 Últimos 200 metros de la prueba Se va afianzando a la delantera el favorito de la prueba el 6 Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 4 Abierto viene cargando el 7, más atrás el 8 Últimos 50 metros de la prueba Corre con el triunfo asegurado el 6 Con apreciable ventaja sobre el 4 Tercero el 7 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.